A ver, platícanos un poco, ¿tú de dónde eres? Yo soy originario de Celaya. La cajita ahí es, qué cosa. Sí, deliciosa. ¡Deliciosa, amigos! En la final de la sub-20 del Puebla contra Pachuca, Memo jugaba en Pachuca y nos metió cuatro goles. Algo bonito porque desde ahí descubrí que también la ciudad de Puebla le gustaba o le gusta mucho el fútbol y el ahora, el estar de este lado y defender estos colores, la verdad que es algo sumamente grato, muy grato para mí, amigos, porque le he tomado mucho aprecio, mucho aprecio tanto a la ciudad como a la gente, al club, al cuerpo técnico, a todos mis compañeros. A mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio. Solo por Francaplay.